Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Acabo de ver el último capítulo de She-Hulk y no puedo ocultar mi sorpresa. Es el final más random y bueno que he visto. Claro que habrá muchas personas que no les guste o piensen que fue algo totalmente diferente a lo que Marvel los tiene acostumbrados. Este video viene con spoilers y no olviden ver la escena post-creditos. Empezamos con Jane y un sueño que hace referencia u homenaje a los shows de los 80's, con una voz narrando cómo consiguió sus poderes. Ella despierta y se encuentra con sus compañeros abogados. Ellos le recomiendan tomar la oferta que el gobierno les ofreció después de ser liberada de prisión, pero no puede transformarse más en She-Hulk. Vemos cómo Jennifer se hunde en la depresión, pierde su trabajo, las noticias se enfocan en ella y algunos conocidos toman ventaja de esto y salen a dar entrevistas hablando de su experiencia con Jane, aunque la mayoría son mentiras. Sus padres la ayudan, pero ella siente que algo no está bien. Su plan es acabar con inteligencia y planea con Nikki llegar al fondo y saber quién está detrás de todo esto y demandarlos, ganarles por la vía legal, no como She-Hulk. Mientras planean, la madre de Jane le muestra un video a Nikki y también se lo manda. Este video es usado por Nikki a espaldas de Jane para mandarlo a inteligencia, ridiculizar a She-Hulk e infiltrarse. Mientras tanto, Jane piensa que Abominación la podría ayudar. El narrador que escuchamos al principio empieza a hablar y ella lo calla. Toda la serie estuvo consciente de que estuvo en un show y cuestiona, o nos cuestiona, si ese final de temporada es lo justo y lo que queremos ver. Decide visitar a Emil Blonsky, Abominación. Nikki recibe una invitación a una reunión de inteligencia. Pide ayuda a Puck, ya que Hawking piensa que en realidad la que está detrás de la batalla es hombre, así que él toma el rol. Jennifer llega al rancho de Abominación, al igual que Puck, quien se mete como infiltrado, y trata de entrar en la conversación donde hablan de Lady Thor. Ahí encuentran a Todd, quien es el líder del grupo. El invitado especial de la noche es Abominación, el dueño del rancho, quien da una charla motivadora. Jennifer habla con Wrecker y él le dice dónde está Emil. Ella llega justo cuando está dando su plática y recordemos que Emil Blonsky no debería estar transformado, es parte de su trato con el gobierno para salir de prisión. Jen lo cuestiona y Nikki llega y le dicen que quien está detrás de todo esto es nada más y nada menos que Todd. Él acepta diciendo lo que ya sospechábamos sobre Josh y sobre la sangre robada, sacando una fórmula que lo transforma en Hulk. Mientras Jen reclama lo que pasa, Titania, que llega rompiendo la pared, se une a la batalla. Cuando Todd va a atacar a Jen, Abominación la protege, la carga y también aparece Hulk. Jennifer estuvo cuestionando a la cámara si todo lo que estaba pasando era parte del show. Ella en realidad no podía creer que su show iba a terminar así, ya que no quería ese final para su primera temporada. Hulk ataca a Abominación pensando que era él quien estaba atacando a Jennifer y pelean. O más bien, Abominación se defiende. Y ahí pasa algo más extraño todavía, ya que en este caso Jennifer no solo rompe la cuarta pared, sino también que abre el menú de Disney+. Esto pudo haber sido un poco raro, pero a la vez divertido. She-Hulk busca cómo llegar al universo real, vamos a llamarlo de esta manera, y entra en una de estas series que se llama Unidos de Marvel, justamente la de Shang-Chi. Se escucha el detrás de cámaras donde hablan sobre el proyecto. Ella camina por los estudios de Marvel, vemos a Walt Disney y Mickey Mouse de espaldas. She-Hulk busca primero a los escritores. Entonces, vemos un código QR que lleva justamente al cómic donde ella visita a los escritores de sus cómics y les presentan varias historias, pero ella no acepta lo que le dan, justo como pasa en esta serie. Ella llega al mundo real, encuentra a los escritores y los cuestiona sobre el final tan predecible, sobre el cliché de cada película de superhéroes. El malo toma los poderes del héroe y pelean. Ellos solo aceptan que se van a lo que todos esperan y mencionan a Kevin. Obviamente se refieren a Kevin Feige, la cabeza principal de Marvel. Mientras lo busca, camina y vemos estatuas y pósteres de películas. Hulk, Capitán América, Shang-Chi, Thanos, el guatelete del infinito y muchos más. Cuando ella llega a la oficina de Kevin, firma un contrato de confidencialidad. Esto claramente es una referencia a los contratos tan herméticos que firman los actores para no hablar de los proyectos. Le niegan el acceso y llega a seguridad por ella, pero ella los vence fácilmente mientras camina a la oficina de Kevin Feige. Cuando abre la puerta, ve varias pantallas y descubre que Kevin no es quien pensábamos. En realidad es una inteligencia artificial. Él le pide que cambie a ser solo Jen, ya que en su versión holkeada es muy costosa. Otra broma a los costos de animación, que obviamente sabemos son muy caros y difíciles. Y la verdad, en esta serie nos quejamos mucho. El robot que representa a Kevin tiene incluso la gorra que usa el jefe de Marvel. Ella lo cuestiona sobre las decisiones que está tomando con su show. Ella pide los cambios necesarios para que su show funcione mejor. Y vemos que sabe muchas cosas sobre el UCM. Se pone en su papel de abogada y da bases a por qué su show no funcionará si termina como lo estamos viendo. Ella toma como base que todas las historias están conectadas y muchas de ellas, incluyendo She-Hulk, tienen como base el suero del supersoldado. Algo que pasa también en los cómics, ya que muchos héroes y villanos son en realidad los resultados de la búsqueda de replicar el suero. Ella propone no hacer eso, y en lugar de eso, quiere contar la historia de cómo ella aceptó su nueva forma de heroína, pero también cómo su vida cambió. Kevin entiende que tiene razón y ella pide algunos cambios más. En la serie, empieza por quitarle los poderes a Todd, que Bruce no esté ahí en ese momento, ya que no tiene por qué ser él quien salve el día en la historia de ella. Mientras Kevin explica que Hulk tiene que estar ahí y contar lo que pasó a un sacar, ella le dice guárdalo para la película, de alguna manera confirmando la esperada película de Hulk. De abominación solo pide que admita su responsabilidad, y pide algunos cambios más, incluyendo ver a Daredevil. Ella se pone cómoda y pregunta sobre los conflictos paternos que se repiten en muchas historias, y también hace la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo llegarán los X-Men? A lo que Kevin dice que no puede contestarlo. Ella quiere dar ideas para su segunda temporada, así que es muy probable que ella regrese en She-Hulk 2. Mientras ellos hablan, el equipo de Kevin corrige los errores que hicieron que ella pudiera salir del show, y también corrige y hacen algunos cambios a la historia. Ella hace bromas sobre aplastar, y menciona que a veces aplasta a Matt Murdock. Jen, entendimos esa referencia. Kevin la manda de nuevo a su show, no sin antes decirle que la ve en la gran pantalla, aunque lo deja como si fuera una broma, pero sabemos que eso llegará. Cuando regresa a su realidad, vemos que todo se arregló según como Jen lo quería. Vemos a Daredevil de regreso, como ella lo pidió, y todo fue justo como lo habló con Kevin. Emil vuelve a la cárcel, hay una comida familiar donde está Matt Murdock, llega Hulk y para cerrar con broche de oro, su hijo también llega, Scar. Ya teorizábamos que algo así pasaría, pero no le dieron mayor importancia. De allí, vemos que She-Hulk llega a la corte, y por lo que vemos, siguió los consejos de Matt. Si la corte falla, She-Hulk hará justicia. La escena post-créditos no es tan emocionante, pero al parecer, Emil Blonsky le toma la palabra a Wong y se va con él a Kamartash. Definitivamente, esto dará mucha tela que cortar, especialmente con la llegada del hijo de Hulk, ya que es muy diferente a su versión de los cómics, o al menos eso se ve ahora. En los cómics, él tiene un odio hacia su padre, ya que lo culpa de la muerte de su madre en sacar, pero en realidad, Hulk no sabía de la existencia de Scar, algo que igual vimos aquí, en la serie, pero en los cómics, Scar al principio llega como un enemigo de Hulk, pero termina aceptando a su padre. Así que She-Hulk nos deja mucha trama abierta, Emil en Kamartash, Hulk y Scar juntos, Daredevil más presente que nunca. La trama de creación de más Hulks es sin duda algo que seguirá pasando, y aunque no dejó muchas conexiones a Capitán América 4 y no vimos salir al líder, creo que estarán presentes en esta película, así que la broma de Kevin será en realidad y She-Hulk regresará en la gran pantalla. Pero ustedes que opinan titanes y titanias, les gustó el final, los leo en los comentarios. Y recuerden, tenemos un Hulk.